Comenzó el Máster Tennis Burgos 2016 con victoria argentina en el primer partido de la jornada, donde Guillermo Cañas se impuso en dos sets 7-6-7-6 a Tommy Robredo en los más de 90 minutos que duró el partido. El español arrancó con más fuerza la eliminatoria, pero poco a poco fue cediendo terreno ante un Guillermo Cañas que supo mantener la cabeza fría y propició que el marcador permaneciese igualado hasta llegar al tie-break. Una mayor eficacia en el saque hizo que el argentino se apuntase la primera manga. No cambió el guión en el segundo set y la igualdad mostrada durante todo el partido por ambos cenistas no se rompió hasta la ronda de desempate, donde una vez más la seguridad en el saque de Guillermo Cañas le valieron el set y el partido. Emocionante e intenso primer choque que hizo disfrutar al entregado público que asistió a la Plaza de Toros. Fernando viene en un gran nivel de forma, esperemos que pueda ganar. Después mañana Fernando tiene jugado con Guillermo creo que es en el partido. Espero que Guillermo no esté tan acertado en los puntos importantes y así podemos ganar también en el segundo partido y después yo rematar la faena, estaría bien. Y en el segundo enfrentamiento del torneo Fernando Verdasco se impuso con claridad a Mariano Zabaleta por un contundente 6-2 y 6-4. El español hizo valer su saque para igualar a uno la eliminatoria. El juego del madrileño fue muy superior al del argentino que se vio completamente desbordado ante el vendaval de juego de Fernando Verdasco. El triunfo de Verdasco iguala una eliminatoria que se decidirá esta tarde. El primer partido se jugará a partir de las 6 y medirá Jalaleta y Robredo. Después jugarán Verdasco y Cañas. Si después de los dos partidos la eliminatoria estuviera igualada a dos, se jugaría un desempate con un gran tiebreak que se disputaría en dobles.